Una vez más, como hace tantos años, Chevrolet se encuentra presente nuevamente en Agroactiva, esta exposición tan importante para el sector y para nosotros, porque realmente es una excelente oportunidad para la marca en acercar toda su gama de productos a todos los clientes. Obviamente, estamos haciendo mucho foco en lo que es la Pickup S10, una Pickup que se ha renovado constantemente en todos los últimos años, siempre ha tenido diferentes novedades y también estamos exhibiendo el resto de toda la gama de productos que la marca Chevrolet ha renovado casi completamente en los últimos tres años. Bueno, invitamos a todos los clientes a conocer nuestro stand en Agroactiva 2015 y a conocer y sentir todos nuestros productos Chevrolet.